Les damos la más cordial bienvenida a la firma simbólica de convenio entre la Universidad de Anahuac y la Bolsa Institucional de Valores. En Viva, tenemos el firme propósito de que los jóvenes en México cuenten con un mercado bursátil cercano, y sobre todo en constante renovación, enfocado en permanecer a la vanguardia, de acuerdo con las exigencias propias del desarrollo empresarial y del mercado nacional.